chicos nos vemos mis amores hoy día viernes 6 de septiembre del 2020 muy bien mis amores hoy día toca el curso de razonamiento matemático con el tema de operadores matemáticos muy bien chicos como todos los días de nuestra vida y que hay que agradecer a nuestro padre celestial no cierto y con mucho respeto vamos a conversar con él cerrando nuestros ojitos muy bien papito lindo precioso amado señor en este día padre mío viernes 6 de septiembre yo te quiero dar gracias señor por la vida que tú me das a mí señor a mi familia y a mis amistades gracias padre mío por este día precioso bendecido yo declaro hoy día que hoy día será un día bendecido por tu amor señor dándole trabajo a los que necesitas salud señor paz y tranquilidad gracias papito lindo en el nombre dijo jesús señor yo sé que este fin de semana señor va a ir va a ser un día en días bendecidos por ti mi amor mi papito celestial en el nombre de jesús amén así será muy bien chicos este vamos a hacer chicos miren aquí la clase de razonamiento matemático con los el tema de operadores matemáticos chicos los operadores matemáticos son símbolos que representan a una determinada operación matemática mira acá hay varios operadores por ejemplo este es un asterisco esto se llama esta figura se llama nabla este es una grilla este es un truco este símbolo ya podemos utilizar varios este varios varios como sin varios símbolos que van a representar a una operación a ver chicos acá hay un ejemplo miren chicos quiero que ustedes vean aquí por ejemplo aquí como hemos dicho estos dos casos son operadores matemáticos y estos símbolos que están aquí esta es una regla de definición que va a reemplazar a estos vamos a ver acá por ejemplo aquí hay un operador matemático dice acá si a encerrado en un círculo es igual a 2 por a muy bien vamos a vamos a ver acá chicos como se resuelve esto miren dice acá hasta acá la pregunta calcula 6 ya encerrado en un círculo vamos a poner acá nosotros tenemos que tener en cuenta que aquí hay una equivalencia chicos entre 6 encerrado en un círculo es igual a a que está encerrado hay una equivalencia como los dos están en círculos es la equivalencia entonces 6 va a reemplazar a la letra a qué cosa voy a buscar ahora chicos que voy a buscar este de acá la voy a resaltar mis amores así para que ustedes puedan ver qué es lo que tienen que buscar escribimos debajo qué dice acá escribimos acá chicos a ver 6 que está aquí con círculo es igual a nosotros sabemos que es igual a ya decimos acá esto es lo que nosotros tenemos que buscar ya chicos esto copiamos siempre ya decimos 2 por cuánto vale a cuánto vale a chicos cuánto vale a así los dos como si una equivalencia 6 reemplaza la letra entonces estaba cuánto vale 6 2 por 6 y volvemos a copiar nuevamente aquí abajito nomás chicos decimos así siempre copiamos aquí igual ya vamos a hacer la operación 2 por 6 cuánto me salió 12 ahí está la respuesta ves te has dado cuenta chicos que este de aquí chicos hay una equivalencia que tienen los dos reemplaza el número 6 a la letra por eso hemos dicho aquí esto es lo que vamos a resolver siempre se copia aquí esto decimos 2 hemos bajado este número de aquí 2 por cuánto vale a vale dice a 6 por eso hemos puesto aquí 2 por 6 12 y hemos operado vamos a seguir haciendo aquí chicos haciendo los ejercicios que dice acá miren a acá te da otro ejercicio que dice si a es igual a 5 por recuerde cuando está encerrado así dentro de los paréntesis entonces estos términos significa que es multiplicando ya mis amores mira decimos de nuevo si a es igual a 5 por a dentro paréntesis más 10 calcula 3 como aquí tienen la misma equivalencia están encerrados en círculo vamos a decir entonces que 3 aquí un costadito 3 en círculo ¿a quién tiene igual 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 a quién igual a la letra A ya entonces acuérdate que el número 3 va a reemplazar mis amores a la letra A va a reemplazar tienen la misma equivalencia ya acuérdense de eso ya entonces ¿qué cosa vamos a buscar ahora este de acá? vamos a a resaltar lo que nosotros vamos a buscar esto ya escribimos debajo a ver repetimos esto que está aquí chicos 3 ya ahí está 3 es igual lo de acá buscamos esto que está aquí vamos a buscar ya mis amores decimos 5 copiamos acá 5 por ¿por cuánto? ponemos paréntesis por A ¿cuánto es mucho que vale A? vale 3 entonces en vez de A vamos a colocar la equivalencia que es 3 cerramos porque esto va a multiplicar ya chicos ¿de qué sigue? más 10 ahora escribimos normal ya sacamos ya la equivalencia de la letra A que es 3 ya ponemos acá en vez de A colocamos la equivalencia que es 3 aquí está entonces vamos a copiar para hacer la respuesta nuevamente este dibujito ya este operador matemático y decimos 5 por 3 cuando está cerrado en paréntesis es multiplicación ya mi amor 5 por 3 15 más 10 ¿cuánto me salió? 25 ahí está ya a ver otro más para que puedas entender miren chicos acá dice si B asterisco C es igual a B por C más 10 primero mis amores vamos a buscar aquí la equivalencia ya chicos la la semejanza ya a ver vamos a ver acá decimos entonces acá vamos a colocar 4 asterisco lo de acá estamos copiando asterisco 3 tiene equivalencia con qué números o con qué letritas con la letra B y C ya B asterisco ponemos aquí esto de acá va a reemplazar mi amor C ahí está entonces acuérdate que estos números 4 a quién va a reemplazar a quién va a reemplazar a ver con un color ya para que sea 4 reemplaza a B y el número 3 va a reemplazar a la letra C ya ahí está mira acuérdate 4 a la letra B y 3 a la letra C que es lo que vamos a operar ahorita esto de acá después del signo igual estos esto es lo que vamos ahorita a operar y abajo decimos copiemos primero esto es lo que está antes del signo igual esto vamos a poner así a ver copiamos esto 4 asterisco 3 esto sí lo copiamos ya esto es lo que vamos a operar de acá esto de acá lo que te ha resaltado B B aquí quién reemplazó a B el número 4 en vez de B vamos a colocar lo que reemplazó aquí 4 4 bajamos el mismo signo por y la C ¿por quién fue reemplazado la letra C? aquí está por el número 3 por 3 copiamos este de acá más ¿qué número es? más 10 ya está resuelto mi operación o sea ya está ya hemos reemplazado mi amor acuérdate reemplaza el 4 por estas letras que están aquí arriba mi amor mira el 4 la letra B fue reemplazado por el número 4 y la letra C fue reemplazado por el número 3 ¿dónde sacamos estos números mis amores? estas letras calcula 4 asterisco 3 ¿por quién? por los que están aquí por la letra B y C y esto lo que vamos a copiar chicos acá igual y que donde vamos a sacar estos números de acá decimos en vez de la letra B su reemplazo que fue el número 4 en vez de la letra C su reemplazo que fue el número 3 con el mismo signo signo por el signo más ahora recién voy a operar pero copemos siempre acuérdate que siempre copemos esta parte de aquí ya mi amor entonces asterisco y ponemos ahora sí ahora sí vamos a operar esto que ya hemos reemplazado ya chicos ya por estas letras por estos números por estas letras ya 4 por 3 ¿cuánto es? 12 ¿no es cierto? 12 más 10 22 ahí está ¿ven chicos? muy bien mis amores ustedes no se olviden de hacer chicos la guía en la página 86 no te olvides que los operadores es un símbolo y hemos visto estos símbolos que están aquí mis amores que representan una determinada operación matemática en este caso la operación puede ser multiplicación suma o resta ya mis amores acá chicos miren chicos ustedes tienen acá mis amores una sola carita nomás para que puedan hacer el ejercicio ¿les quiere quiere que le ayude con uno? ¿con cuál? ¿con cuál les voy a ayudar? a ver ¿con qué? ¿con cuál? ¿con cuál? ¿con cuál? ¿con cuál sería? ¿con cuál sería? ¿con este? con este les voy a ayudar ya con la número 9 hoy vamos a ver si es que hay espacio acá dice vamos a resaltar qué es lo que vamos a operar esto de acá esto es lo que tenemos que operar nosotros ¿ya? y decimos acá a ver vamos a calcular dice 4 cuadradito lo vamos a llamar así un cuadradito 3 ¿ya? entonces vamos a poner aquí 4 mira mi amor 4 a ver muy bien decimos acá vamos a 4 cuadradito 3 ¿con quién va a tener equivalencia? con estas letritas que están aquí arriba con A y B ¿qué hemos dicho al principio? que la letra la letra A ¿quién le va a reemplazar el número 4? y a la letra B ¿quién le va a reemplazar el número 3? ¿ya? así muy bien ahora sí volvemos a repetir chicos abajo no nos van a calzar creo pero vamos a ver aquí 4 cuadradito 3 es igual este ejercicio acá decimos acá 3 bajamos el mismo número aquí 3 por ¿cuánto vale A? 3 por 4 más más ¿cuánto vale B? buscamos ¿cuánto vale B? 3 y ponemos un costadito su respuesta mira 3 por 4 12 12 por 3 ¿así es? ah no no es 12 por 3 es 12 más 3 12 más 3 ¿cuánto es? 15 ¿ves chicos? es así no te olvides mis amores de buscar chicos la equivalencia mis amores de este operador matemático mi amor con reemplaza estas letritas va a reemplazar con estos números que te van a dar aquí mi amor calcular estos números reemplazando estas letras que están aquí ya mi amor lo pones así si tú quieres con diferentes colores para que vean cuando te piden aquí A tú vas a decir ¿cuánto vale A? a ver aquí está aquí está la flechita 4 ya tú pones en vez de letra pones el 4 ¿cuánto vale B? yo lo puse acá 3 en vez de la letra B vas a colocar aquí el número 3 y según los signos tú vas a operar 3 por 4 12 más 3 15 ahí está la respuesta B mi amor está fácil muy bien mis amores espero que hayan entendido chicos con mucha atención como siempre mis amores hasta el día de lunes lunes ¿cuánto mis amores? nos vamos a encontrar el día lunes 7 de septiembre muy bien mis amores que Dios lo bendiga mis amores ya este nos falta chicos un curso ya vamos a encontrar más rato y nos vamos a despedir hasta la siguiente semana que Dios lo bendiga chao mis amores